Y bueno, ahora si veis como sale esto, bueno, como veis, es el model blanco que os comentaba, aquí trae unos panfletos de game, de lo que viene este mes, publicidad, el comprobante de seguro, aquí viene más publicidad, el FIFA, el Call of Duty, el Battlefront 2, el Gran Turismo, los típicos, podría venir algún exclusivo, podrían poner en lugar de estos tan genéricos, podrían poner aquí un, no sé, un Horizon Zero Dawn, un Blockboard, será por juego exclusivos que tiene Sony, mejores que el Call of Duty y el FIFA, en fin, voy a seguir abriendo esto, bueno, estoy aquí con el Flexo, me hubiera gustado hacerlo con luz natural del día, pero tengo que decir, he empezado a currar de no, a trabajar de noche, y tengo el horario totalmente girado, hoy tengo libre, y en mi día libre, en lugar de sociabilizarme ahí con la gente durante el día y tal, pues he dormido todo el día, y ahora he estado toda la noche, trascando, oye, bueno, vamos a sacar esto de aquí, lo voy a sacar así con impulso, bueno, dejaré la cajita aquí de fondo, ya veis aquí que viene el mítico 4K HDR, y abajo hay Dynamic Gaming, que lo de dinámica aún parece que mola más que el 4K normal, y realmente es un tipo esto de dinámica, pero bueno, ya sabemos todo como, ya sabemos como funciona, ¿no?, esto de los 4K dinámicos, aquí ya sí es donde viene la consola, tenemos aquí, supongo que serán la instrucción, instrucción, garantía, bienvenida, bienvenida al futuro del juego, bueno, vamos a ir por partes, podemos sacar esto primero, vamos a ver qué es esto, aquí tenemos el cable de alimentación, lo dejaremos por aquí, esto es otro, el jack este, el pinganillo que te viene mítiquísimo, con el mando de la Play, que es el cargador del mando, el cable, y aquí, aquí tenemos el mando, que me gusta, me gusta así el mando en blanco, ya lo veis aquí, es igual que el normal, pero con sus colores blancos, lo dejaremos por aquí esto, para que no se vaya acumulando aquí tanta mierda, mientras vamos sacando cajas, bueno, ya parece que aquí, aquí lo tenéis, que pesa, bueno, así de primera impresión, no, no he mirado nada las fichas técnicas, ni nada, ni me he preparado nada para hacer este unboxing, así de primera impresión, me da a mí que pesa más que la normal, joder, la verdad que pesa, eh, y aquí la tenéis, estaba al revés, se supone que va así, y ahora tenéis, pues en lugar de un sándwich, tenemos aquí un triple sándwich, tres pisitos de, tres pisos de consola, es elegante, ¿no? se ve, podéis ver aquí el, no sé si la luz que tal se ve, aquí tenéis el símbolo PlayStation, color blanco, por aquí detrás tiene como los botones de apoyo, los botones del mando, el triángulo, el cuadrado, el círculo, redonda, como si lo pongo aquí quizás sea incluso, se ve mejor, también tiene el simbólico este de PlayStation en medio, aquí veis detrás, bueno, todos los enchufes, el cable de alimentación, HDMI, un USB, un cable LAN, delante tiene, delante aquí, si os fijáis, tiene dos entradas de USB, que serán para los mandos, y sigue pesa, este trasto, este trasto la verdad que pesa lo suyo, y bueno, esto es todo, os quería enseñar aquí la nueva adquisición, ha sido un poco ya de castaña, porque no tenía para nada, tenía planeado dar el saltito, porque realmente es un saltito, no es un gran salto pasar de PlayStation normal a la Pro, pero bueno, viendo toda esta jornada de juegos que están saliendo, quiero jugar el Cut of War, quiero jugar el Spider-Man, quiero jugar el Red Dead Redemption 2, que solo va a salir en consolas, que si hubiera salido un PC, pues mira. ¡Nada! ¡Nos vemos! ¡Hasta otra!